Música Bien Cacheritos, está con los chicos de Pre-Mini de Club Libertador San Martín de Paraná Lo vamos a ir conociendo, ¿cómo anda mi amigo? Bien ¿Cómo se llama? Juan ¿Te gusta jugar al básquet? Sí ¿Hace mucho que juega? No, hace poco ¿Hace poco? Pero ya le gustó, ya se va poniendo tono Sí A ver otro amigo acá, ¿cómo se llama? Cautaro Cautaro ¿Hace mucho que juega al básquet? Sí ¿Sí? ¿Y le gusta? Sí ¿Te divierte? Muy bien, ¿otro amigo por acá? Hola, me llamo Jeremías Sí Yo hace poco, hace mucho he jugado al básquet Desde su bolita hasta acá Pre-Mini Y este es como el cuarto partido que juego Sí, bueno, tal vez ya está bien, te está gustando ¿Y si es amigo ya? Sí, un montón Ay, qué bueno ¿Otro para acá? Hola, me llamo Jeremías Juego hace poco ¿De base? Hace poco Hace poco Bueno, acá otro amigo ¿Y le gusta jugar al básquet? Sí ¿Sí? ¿Viene siempre a practicar o no? ¿A veces? ¿Siempre? Sí ¿Otro para acá? Juan Marcos ¿Y? Sí, me gusta muchísimo ¿Sí? ¿Hace muchos años? A veces veo, no A veces veo mucho básquet Ajá Y a veces veo otras cosas Está bien De deporte Todo deporte también Y acá, Tadeo Hola ¿Cómo anda Tadeo? Todo bien Me alegro mucho Cuéntame Yo empecé hace 3 años Empecé el básquet Ajá Hace mucho que juega Sí ¿Y va a seguir jugando de grande? Sí ¿También? ¿Y el último acá? Alejo Alejo ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien ¿Vinieron a verlo ahora o no? ¿Quién vino? Vinieron mis dos hermanos y mis papás Todos vinieron a verlo Muy bien Bueno, saludamos ahora Saluden ahí Saluden Ahí está el profe también Saluden ahí Saluden ahí Saluden ahí Hace un año Un año ¿Y? ¿Le gustó mucho? Bueno, vamos a seguir conociendo los amigos Otro amigo acá ¿Cómo se llama? Gaspar Gaspar ¿Y? Cuéntame Yo juego hace 2 años Ajá Y me gusta el básquet ¿Te gusta el básquet? ¿Otro amigo por acá? Bueno, me llama Agustín Juego hace 2 años básquet Y este día me quiero divertir mucho ¿Y? ¿Te gustó el viaje a Paraná? Sí Está lindo, ¿no? Está lindo, ¿no? Hermoso Bueno, ¿otro por acá? Mi nombre es Valentino Y yo juego hace 2 años básquet Ajá Para practicar toda la semana Para practicar con los amigos Yo vine un año Y empecé a jugar Muy bien ¿Otro acá? Yo me llamo Felipe Y me encanta el básquet Me encanta hacer canastas Y me encantó venir acá Para nadar a jugar Ah, divertirse ¿Otro acá? Mi nombre es Jehová Y empecé básquet Hace creo que 3 años 3 años, sí Y me gusta jugar mucho al básquet Muy bien ¿Y el último acá? Me llamo Alejandro Me encanta el básquet Lo amo Y yo vengo acá Para aprender y jugar Bueno, saludamos entonces Saludamos a Jehová en la casa En Crespo ¡Eh! Cancheritos Cancheritos está con Javier Martínez Presidente de la Subcomisión de Básquet Del Club San Martín De la Ciudad de Paraná Bueno, Javier Vinimos a visitar A los chicos de Premini Pero también sabemos Que no solamente En esta categoría Sino que están trabajando Y mucho En todo el básquet Principalmente en formativas Sí, sí Bueno Buenas tardes Para todos Disculpame Sí Formativa El fundamento Del club Del básquet Si no trabajamos en eso El básquet no va a existir Nosotros tenemos De escuelita Hasta Maxi 45 Y bueno La formativa Hoy tenemos Premini Mini En el club Hay otras categorías Que están visitando Viale Y que están visitando María Grande Así que hoy Así que hoy tenemos Distribuidos Por todo Paraná Campaña Los chicos de básquet Del San Martín Bueno, Javier Un trabajo Que viene Desde hace muchos años Y creciendo A paso lento Pero creciendo Que es lo importante Sí, sí, sí Nosotros un club De barrio Todo a pulmón Allá Hace 25 30 años Alfredo Carrera Empezó con el básquet Acá en el club Él le ha dado Mucho al club Y le estamos agradecidos Bueno, hemos seguido La aposta Con un grupo de padres Y sí A pulmón Trabajando para los chicos Lo importante Es que se diviertan Que jueguen Que aprendan el deporte Y los valores Que es necesario Para todos los chicos ¿No es cierto? El compañerismo La alegría El compartir Un deporte Y muchísimas cosas más Que le da el club Para ayudar a la familia De los chicos Javier, más allá De los resultados También siempre El esfuerzo Y de orgullo Por ejemplo Sabemos de varios chicos Que están integrando Selección Paranaense Y Entre Rianas Sí, sí, sí Nuestro club Tenemos preseleccionados En algunas categorías Principalmente U15 U13 U17 Bueno La idea es que Aprendan a jugar al básquet Como decía hoy Que aprendan los valores Y bueno Sacar un buen jugador De básquet Y principalmente Una buena persona Y siempre destacar En modo de fondo Que acompañe la familia Los padres principalmente Porque si no No es posible Fundamental la familia Yo de la categoría De escuelita Hasta a estos chicos Les digo que los padres Tienen que acompañarlos Es más Hasta cuando llegan a primera Hay que acompañarlos Al hijo Que se sienta apoyado Por la familia Que es lo primero Que el chico Tiene que aprender ¿No es cierto? El apoyo de los padres Gracias a ello Nosotros Existimos ¿No es cierto? Si no estuviera la familia Por detrás Es difícil llevar adelante Esta campaña del básquet En el club En nuestro club ¿Cuáles son los objetivos A corto plazo Que tenés Junto al básquet Principalmente con los chicos? Es como todos los años La formación de los chicos En el básquet Aprender los fundamentos Que los chicos Se sientan pertenecientes Al club La pertenencia al club Es muy importante Para que no nos pase Que en categorías mayores Se nos vayan a otros clubes Buscando otras perspectivas Bueno En cuanto al club Se está haciendo una cancha La cancha externa Se está techando Eso es algo muy importante Que nos beneficie A toda la disciplina del club También al básquet Porque vamos a tener Una cancha auxiliar techada Eso es importantísimo Para nosotros Y bueno Y el objetivo de siempre El ideal Del club Es tener el piso deportivo Eso es algo Que anhelamos mucho Y esperemos Bueno Estamos trabajando Para lograrlo Ojalá y en el corto plazo Bueno Javier Para terminar Recordanos Desde qué edad Hasta qué edad Pueden venir a practicar Principalmente Las categorías Formativas Infantos Juveniles Y cómo se pueden contactar Para que Están las puertas abiertas Por supuesto Bueno Nosotros estamos trabajando En inferiores Escuelita Chicos de 5 años En adelante Premini De 8 9 años A 10 Y Minini De 10 A 12 años Son las categorías Formativas Lo ideal es que el chico Empieza en esas edades Para poder aprender Los fundamentos del básquet Después sigue la U13 U15 Y 17 Para comunicarse Y venir a la práctica Del club Lo hacemos los días Lunes Martes y jueves De 17 30 en adelante Empezando con Escuelita Luego Premini Y Mini Bueno Estamos trabajando Con una secretaría Del club Esos días Para asistir A los padres Que ingresen Y a los chicos ¿Algún número telefónico? ¿Alguna página? ¿Cómo se pueden comunicar? Sí Está la página ¿Cómo se pueden acercar? Está la página Del club Que pueden buscar San Martín Y le aparece La página del club Y están los teléfonos De toda la disciplina Mucha ciudad de paso Si no contactarse Como decía hoy Acá en la secretaría Del club Bueno Le agradecemos Javier Y ahora vamos a Disfrutar de los más chiquitos Ahí un ratito Sí A divertirme un rato Con los más chicos Muchas gracias Cancherito Y bueno Gracias a ustedes Por difundir El básquet De Paraná ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!